En la sección Diapositivas narradas, Fernando Valladares usa un formato alternativo a los vídeos habituales para explicar los desafíos relacionados con la salud de la humanidad. Hola, soy Fernando Valladares, científico del CSIC y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Y os voy a hablar de esa otra pandemia, del cambio climático que estaba antes y que estará después y que, al igual que la pandemia, debe hacernos reflexionar sobre las cosas que le hacemos al medio ambiente, porque nos vienen de alguna manera de vueltas, a veces amplificadas y, en cualquier caso, en forma de problemas a veces muy difíciles de gestionar. Dejadme que me apoye en unas diapositivas para contarnos la historia con algo más de fundamento. Bien, el cambio climático es como otra pandemia, es otra gran maldición que tenemos encima de la que somos, en parte, igual que con las pandemias, responsables. Sufrimos las consecuencias, pero también somos arte y parte en el que tengan lugar actualmente. Hoy me voy a referir a las tres principales amenazas sobre nuestra salud, sobre la salud de la humanidad, que son básicamente las pandemias que ahora nos preocupan por la situación actual con el coronavirus. La contaminación de todo tipo, que no la voy a desarrollar en detalle, pero que la voy a mencionar varias veces, tanto la contaminación atmosférica como otras formas de contaminación que las dejo para otra oportunidad, como pueden ser por plásticos, el nitrógeno, etcétera. Ahí la conexión con nuestra salud es muy directa. Y, finalmente, el cambio climático, que está de fondo, que está antes, durante y después de todas estas amenazas y que son resultados, en el caso del cambio climático, de alteraciones de los ciclos de la materia, de los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono, sobre todo, con esos gases de efecto invernadero, siendo el CO2 uno de ellos, que se acumulan en la atmósfera y que generan este tipo de anomalías en el clima que acaban repercutiendo en nosotros. Me interesa que en esta presentación hagamos conexiones conceptuales y también teleconexiones, conexiones remotas de cosas que parecen muy distantes. La crisis ambiental actual requiere que hagamos precisamente esas conexiones entre biología, sociología, economía, psicología, física, química, no sólo entre distintos aspectos dentro de cada disciplina. La ecología es una ciencia que establece conexiones de forma, digamos, natural, por definición, entre factores y procesos. Y las teleconexiones es un concepto que tuvo su origen climático y que luego ha tenido más derivadas y tiene implicaciones y es usado con frecuencia en ámbitos ecológicos y sociales. Podemos mencionar y mencionaré el caso del bosque amazónico, que es un ejemplo de sitio donde las teleconexiones son muy importantes. Hablaremos también brevemente de las conexiones microbianas y otros ejemplos. Indudablemente estamos en un mundo muy globalizado y el cambio climático es global, pero hay muchas más cosas que son globales y la idea es que están muy relacionadas entre sí, tienen fuertes implicaciones unas con otras. Quizá una primera imagen de esta globalización y de estas teleconexiones son las rutas aéreas, que conectan países, conectan regiones rápidamente y que transportan materia y energía y también seres humanos y patógenos. De igual modo, las aves durante toda su historia biológica, muchas de ellas al ser migratorias, han establecido contactos entre regiones biográficas, algunas de ellas muy remotas, a miles de kilómetros de distancia, transportando materia, energía, información, información genética y también virus y patógenos en general. Pero como os decía, un ejemplo muy interesante de algo global y de gran impacto son los ríos voladores del Amazonas. En realidad el mayor río del planeta no es el Amazonas, ni el Nilo, ni el Mississippi, son los ríos voladores, ríos que no se ven porque son de vapor de agua, que proceden de la transpiración del gigantesco bosque que es el Amazonas. Cada árbol grande, maduro, puede llegar a transpirar hasta mil litros cada día. Así que si multiplicamos los mil litros por los cientos de millones de árboles que hay en el Amazonas, tenemos en marcha el mayor río transparente, invisible del planeta. Y este río tiene efectos en el clima no solo regional, sino al final en el clima planetario. Las teleconexiones surgieron en su día, por ejemplo, con cuestiones como los eventos del Niño, esta anomalía que afectaba al Pacífico, que tenía que ver con cambios en las corrientes entre las costas de América del Sur y Oceanía, Australia, etc. Y que generaban anomalías allí en esa región, pero que luego se fue entendiendo que causaban anomalías a gran distancia y que incluso en Europa y en zonas muy lejanas de África o de Asia se notaban los efectos de estas anomalías climáticas del Niño. Y ahí surgió el concepto de teleconexiones. Pero, por ejemplo, una teleconexión ocurre cada día con la apropiación de la productividad primaria que hacemos los seres humanos, que es el mapa de la derecha. Eso para el año 2007 está expresado en megatoneladas. Pues como hay flujos que conectan la productividad, que al final deriva en última instancia de la fotosíntesis y de procesos completamente naturales, pues esa productividad primaria de los ecosistemas acaba moviéndose en el planeta gracias a la actividad humana. Y es también otra forma de teleconectar ecosistemas. Una teleconexión muy impresionante es la de los viajes estratosféricos del polvo, nutrientes y microorganismos que conectan regiones a 10.000, 15.000 kilómetros. Este polvo inyectado en capas altas de la atmósfera transporta fertilidad y transporta organismos, algunos beneficiosos, otros patogénicos. Y aquí tenéis dos de las grandes corrientes. Una de ellas, el polvo del desierto, del norte de África, del Sáhara, atraviesa el Atlántico. Esto se sabe desde hace ya algunos años y cada vez se van comprendiendo más las implicaciones. Pero lo más importante de estas teleconexiones y estos aspectos globales es la dimensión funcional. Si queremos arreglar algo, póngase el cambio climático o póngase cualquier amenaza a nuestra salud, tenemos que entender cómo funciona y qué implicaciones funcionales tiene. Entonces, estos ríos voladores del Amazonas que os comentaba, esta transpiración tan intensa, en realidad tiene conexiones con África porque ese polvo del desierto lleva la fertilidad necesaria para que esos árboles crezcan y transpiren. Y esa transpiración genera unas condiciones de humedad en una región muy poblada de América, en un triángulo de prosperidad que está entre los países de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina. Y es una zona de prosperidad también económica que no sería posible sin ese polvo del desierto conectado por esa transpiración del bosque amazónico. El cambio climático, no hace falta probablemente insistir mucho, es algo global y desde luego es muy funcional, afecta a cómo funcionan las cosas y hay muchos aspectos del funcionamiento del cambio climático que debemos entender si queremos hacer algo al respecto. Y en este sentido me gusta poner esta analogía con la circulación termoalina y nuestro propio sistema circulatorio. Nuestro sistema circulatorio es lo que nos da la vida, es lo que conecta los distintos órganos, es lo que lleva el oxígeno, lo que trae de vuelta el CO2 y lo que lleva nutrientes, azúcares y lo que nos mantiene vivos. Bueno, pues algo equivalente ocurre con el sistema climático de la Tierra. La circulación termoalina son corrientes marinas que se mueven por diferencias de temperatura, por eso lo de termo, y de salinidad, por eso lo de alina. Estas diferencias en temperatura y salinidad provocan que en algunos sitios el agua profunda surja en las capas superiores y en otros sitios se hundan las capas superiores y vayan hacia el fondo. Y se genera esta cinta de transporte de calor que veis en la imagen central y que permite la vida en latitudes altas gracias a que se transporta el calor de las zonas tropicales hacia zonas, por ejemplo, del norte de Europa o del norte de América. Bien, sabemos que esta circulación termoalina está dejando de funcionar. Está funcionando peor, se está ralentizando, sobre todo algunas partes de esta cinta, la parte precisamente del Atlántico Norte, está yendo cada vez más despacio. Y los modelos climáticos dicen que si se supera el umbral de los 2 grados, esta cinta transportadora de calor podría hacer un cortocircuito y dejar la célula del Atlántico Norte separada de los trópicos y por tanto en la zona del Atlántico Norte se entraría en una glaceación a pesar de que todo el planeta se seguiría calentando, pero quedaría desconectada de la fuente principal de calor que son los trópicos y el ecuador y entraría en una glaceación. Así que las películas que hemos visto sobre esos escenarios distópicos de Nueva York congelado, Estados Unidos congelado, no son para nada ficción, son un escenario muy probable de seguir como seguimos emitiendo y si cruzamos ese umbral de los 2 grados. Bien, en este momento podría ser interesante plantearnos, y de hecho los negacionistas lo plantean constantemente, cómo sabemos que el ser humano tiene que ver con el cambio climático, porque el clima cambia, el clima ha cambiado, venimos de glaciaciones, ya sabemos que ahora no hay una glaciación, pero estos son causas naturales, antes de que nosotros existiéramos ya había glaciaciones, bueno, hay que ir escuchando los argumentos de los negacionistas, y por ejemplo, el primer argumento es que el sol podría explicar, la variabilidad en el sol podría explicar el cambio climático, bueno, pues en esta gráfica se representa en línea azul la irradiancia del sol y se ve como no guarda ninguna relación con la evolución de las temperaturas desde que hay medidas fiables a finales del siglo XIX. También hay que hacer notar que las manchas solares tienen un periodo de oscilación de 11 años, que no guarda tampoco ninguna relación con la tendencia a medio o largo plazo que estamos observando en las temperaturas, así que el sol no es. El sol varía y el sol influye en el clima, pero no explica el calentamiento de las últimas décadas. Podrían ser los volcanes, los volcanes emiten gases de efecto invernadero, mucho CO2 y mucho metano, pero en realidad predomina el efecto de albedo, de reflejo de las cenizas. Las cenizas y el material sólido que expulsan los volcanes tienen un efecto de refrigeración mucho mayor que el pequeño efecto invernadero que provocan ese 1% de CO2 y menos de un 15% del metano que emitimos los seres humanos. Así que los volcanes emiten muy poco en proporción a lo que emitimos los humanos y más bien su efecto es de enfriar. Y así tenemos el año 1816, que fue el año sin verano, precisamente por la erupción del volcán Tambora, que provocó un año muy frío con fracasos en las cosechas y con condiciones lumínicas muy extrañas debido a esas cenizas de los volcanes. Bien, también algunos negacionistas dicen, no, pero estos son causas naturales y han oído hablar de los ciclos orbitales. La Tierra cambia su órbita respecto al Sol, se vuelve más elíptica, más circular, también el eje de inclinación de la Tierra se modifica, hay un movimiento de precesión. Todo esto, en realidad, el matemático Milankovic lo midió y lo calculó con sorprendente precisión hace más de un siglo. Y estos ciclos que llevan su nombre explican las glaciaciones y tienen unos rangos de actuación de miles de años, cientos de miles de años y no de décadas o de unos pocos siglos. Y, desde luego, estos ciclos ahora nos indican que nos acercamos hacia una glaciación, pero en escala geológica, es decir, nos acercamos muy lentamente, por razones naturales, a una glaciación. En unos cuantos miles de años, cientos de miles de años, estaríamos entrando en un periodo relativamente frío por estos ciclos orbitales que describió Milankovic. Y el calentamiento actual no guarda ninguna relación porque va justo en contra de la tendencia geológica del planeta, que es lentamente ir abandonando este periodo interglacial en el que estamos y entrar muy lentamente en miles de años en una glaciación. Así que tampoco estos ciclos naturales de variación tienen nada que ver. ¿Y las anomalías? Hemos hablado del niño muy brevemente. Hay muchas anomalías climáticas. ¿No serían las anomalías climáticas las que explican el cambio climático? Tampoco. Porque las anomalías dentro del sistema climático terrestre se cancelan unas con otras. Es decir, si en una zona del planeta hace más calor, es a base de que en otras zonas del planeta haga menos calor. Si en unas zonas hay más precipitación, en otras hay menos. Si en unas hay velocidades del viento más altas, en otras hay velocidades del viento más flojas. Es decir, sin una entrada externa de energía, sin una acumulación de energía, no se pueden explicar los cambios en el clima. Solo por procesos internos, por muy anómalos que sean. También se piensa, o piensan algunos, que algunas partes se calientan, pero otras se enfrían. Pues es verdad. Unas partes se calientan y otras se enfrían, pero mayoritariamente la inmensa superficie de la Tierra y la gran mayoría de los océanos se están calentando. Las partes de la Tierra y de los océanos que puedan estar enfriándose son completamente anecdóticos. Aquí tenemos la variación en el contenido de calor y veis como en los últimos 20-30 años, sobre todo el océano, se ha calentado de forma constante, gradual y no es para nada, y mucho menos contrarrestado por aquellas zonas que anecdótica y muy localmente se pueden enfriar. Para mí la mejor explicación de que el cambio climático tiene un efecto antropogénico humano, son estas gráficas que se publicaron ya hace tiempo en los informes del IPCC. En estas gráficas se intenta explicar con un modelo físico, el modelo está representado en cada gráfica para los últimos 150 años, las temperaturas, en gris, y en rojo las observaciones de temperatura. Bien, arriba a la izquierda es solamente cuando se ponen causas naturales de variación climática y si bien en algunas partes de este siglo y medio se pueden encontrar coincidencias entre el modelo y las observaciones, en la segunda mitad del siglo XX las temperaturas van por un lado y los modelos van por otro. Cuando se pone el forzamiento antropogénico solamente se observa el gráfico de arriba a la derecha donde hay una zona en la que se puede explicar y otra zona en la que no tanto como es a mediados del siglo XX. Finalmente, el gráfico de abajo es el que mejor explica lo que ya ha ocurrido con las temperaturas y es el que incluye tanto las causas naturales como las causas antropogénicas. Sin las causas antropogénicas no se puede explicar la segunda mitad del siglo XX y sin las causas naturales no se puede explicar la parte central y las primeras décadas del siglo XX. Es una combinación de causas naturales y antropogénicas y como sabéis, la madre del cordero, la idea principal, el efecto más importante es el efecto invernadero. Esta situación en la que la atmósfera captura una parte de la energía del Sol. ¿Por qué la captura? Bueno, porque al incidir la radiación solar en la Tierra cambia de longitud de onda. Cuando entra en la atmósfera es transparente y pasa por la atmósfera sin pena ni gloria, sin ser absorbida ni modificada apenas. Pero sin embargo, al cambiar de longitud de onda, al reflejarse en la superficie terrestre y hacerse de longitudes de onda más largas, más próximas al inferrojo, pues queda atrapada por la atmósfera y entonces la atmósfera se calienta. Es parecido a lo que ocurre en un invernadero, solo que aquí no hay ningún techo, pero es análogo a lo que ocurre en un invernadero y por eso es un hombre. Un poco de efecto invernadero viene bien. De hecho, la Tierra sin gases de efecto invernadero estaría ahora a 18 grados bajo cero. Sería una gran masa de hielo la mayor parte del planeta Tierra. Así que desde que empezó a acumularse gases en la atmósfera, la Tierra se benefició de unas temperaturas más cálidas, pero en la actualidad tenemos sin duda un exceso de gases de efecto invernadero. Esto es lo que nos preocupa, gases de efecto invernadero que se suman a las concentraciones naturales de estos gases y que hacen que las temperaturas suban muy deprisa. Tan deprisa que en apenas un siglo y unas pocas décadas se ha elevado la temperatura en promedio 1,1 grados en promedio en todo el planeta. Esto es más rápido que cualquier otro calentamiento observado con la anterioridad y nos lleva, para encontrar temperaturas en promedio parecidas, tendríamos que remontarnos millones de años en la historia del planeta. Y las transiciones en aquel entonces fueron mucho más lentas que lo que estamos encontrando ahora. Este calentamiento global se distribuye de forma desigual en la Tierra. Hay regiones que sufren calentamientos que han sufrido ya un calentamiento de incluso 2, 3 grados. En las zonas polares, tanto del norte como del sur, el calentamiento puede ser superior a los 3 grados. Y hay otras zonas que están por debajo del grado. Por eso el promedio es 1,13 en concreto, lo que ha aumentado la temperatura del planeta Tierra en este siglo y pico. Del calentamiento global, lo que más nos preocupa, por supuesto, son las consecuencias. Aquí tenemos dos consecuencias terribles y bien conocidas. Las sequías, que generan a su vez hambruna y crisis de productividad, y los incendios. El cambio climático no provoca directamente los incendios, el calentamiento global no los provoca directamente, pero los hace mucho más probables, porque extiende la ventana de tiempo en la que son posibles los incendios, y cuando van acoplados a las sequías, pues las probabilidades de que tengan lugar los incendios, y luego la intensidad y la frecuencia de estos incendios aumenta significativamente. Acoplado al calentamiento de la atmósfera y casi más preocupante es el calentamiento de los océanos, de los mares y los océanos. Es algo que la ciencia ha empezado a entender y tener datos en las últimas décadas, y podéis observar que tanto en los primeros 700 metros, que se indican en un azul más claro, como en las capas más profundas del mar, entre 700 y 2000 metros, ya hay observaciones de muchos zeta julios, mucha energía calorífica almacenada en los océanos. Y esta energía almacenada en los océanos está en el fondo aumentando la intensidad y la probabilidad de eventos como las gotas frías, que han existido siempre, o los huracanes, que han existido siempre. Pero ambos están cogiendo intensidad alimentados por un mar cada vez más caliente. De hecho, podemos decir que de los 15 puntos de inflexión, en el clima se habla de 15 situaciones que una vez atravesadas, el sistema se va a comportar de forma distinta y será muy difícil dar marcha atrás. Esto es lo que se entiende por un punto de inflexión. En una zona en la que cruzado ese umbral, el sistema se va a portar diferente y va a ser muy difícil volver atrás. Pues de los 15 puntos de inflexión climáticas que hay identificados, nueve ya se han cruzado, están aquí representados. La fusión de la capa de hielo en Groenlandia y la fusión del hielo del océano Ártico, de la banquisa, que no se llega a cerrar como era tradicional en décadas antes. Esto tiene incidencias también en otro de los puntos de inflexión que se han cruzado, que es el de los incendios y las plagas que están teniendo lugar en los bosques boreales, sobre todo en América del Norte, pero también en Siberia, en zonas subárticas. El deshielo del permafrost, que libera a su vez un montón de gases de efecto invernadero. En el suelo permanentemente congelado, sobre todo en el hemisferio norte, hay mucho metano y mucho CO2 que estaba allí capturado y que al descongelarse esos suelos se libera la atmósfera. La circulación atlántica, que he mencionado ya un par de veces, el bosque tropical del Amazonas, con sus sequías cada vez más frecuentes, es un bosque que necesita de mucho agua y ese agua, el propio bosque, la cataliza y la favorece con esos ríos voladores y esos ríos voladores ya no están funcionando como antaño. Fijan la mitad de carbono que fijaban hace 30 años. El bosque amazónico no solo es más pequeño, sino que cada vez funciona peor y con ello la capacidad del planeta de fijar carbono. Los arrecifes de coral, que están sufriendo de la combinación de unos mares más ácidos, porque el CO2 al solubilizarse en el mar aumenta el ácido carbónico y por tanto la acidez, y a su vez el incremento de temperatura. Esta combinación de estos dos factores hace que los arrecifes de coral, sobre todo la gran barrera en Australia, están sufriendo mucho. Y tenemos desaparición de cuencas congeladas en la Antártida. La capa de hielo de la Antártida Occidental también se está fundiendo y rápidamente desapareciendo. Bien, ¿qué ocurre en Europa? ¿Qué ocurre en nuestras latitudes? Bueno, aquí tenemos un mapa del impacto potencial del cambio climático en la Unión Europea. Podéis entender que es un índice agregado de muchas cosas, componentes físicos, ambientales, sociales, económicos, culturales. Se establece un índice y se ve que España, que está en rojo, la península ibérica y el sur de Europa en general, pero sobre todo la península ibérica, está en rojo muy intenso, diciendo que es las zonas con más potencial impacto del cambio climático. Si vemos la capacidad de adaptación, es justo al revés. Tenemos un mapa que son las zonas oscuras del norte, Escandinavia, Centro Europa, son las zonas que tienen más capacidad de adaptarse al cambio climático, medido también con un índice que tiene en cuenta capacidades tecnológicas, del conocimiento, capacidad institucional, etc. Y España tiene poca capacidad de adaptación. Si mezclamos los dos gráficos, la vulnerabilidad que resulta para España es tremenda. Así que España está preocupada. De hecho, cuando se pregunta a los españoles, hacen encuestas, España es uno de los países del mundo donde existe mayor preocupación por el cambio climático. Estamos en este caso concreto de una fuente del 2018 que se publicó en el país. España estaba en cuarto lugar entre Grecia, Corea del Sur y Francia, con más o menos un 80%, más de un 80% de las personas creen que, de los españoles, creen que el cambio climático es una amenaza seria para su país. Esto contrasta con el otro extremo, que sería Rusia, Polonia o Estados Unidos, que la mitad de la población o menos piensa que es un problema grave. Y esto nos lleva, ya que hablamos de gente y de organizaciones y de preocupaciones, a las cumbres del clima. Sabéis que estas COPS, Conference of the Parties, cumbres del clima, tienen lugar cada año. Este año no se hará, se ha cancelado por la pandemia. La cumbre número 26 se hará el año que viene. Y el año pasado tuvo lugar esta cumbre en Madrid, que fue un poco precipitada porque en Chile no pudo desarrollarse. Y estas cumbres siempre generan una sensación de frustración, sobre todo a medida que se acumula más presión social por hacer algo por el clima. En la cumbre de Madrid, la COP25, estuvo precedida de muchos movimientos, mucho activismo, mucha juventud preocupada en todo el mundo porque se hiciera algo, porque se tomaran medidas para frenar el calentamiento. Y, como sabéis, las medidas que se acordaron fueron muy tibias, muy poco ambiciosas. Sin embargo, debemos decir que estamos ahora mismo en un momento de rápidos cambios políticos. En la misma esfera española, en el Congreso de Diputados, se está revisando por tercera vez la ley de cambio climático, la ley de transición ecológica y cambio climático. De hecho, tuve ocasión de participar hace unas semanas en una serie de comparecencias en el Congreso de Diputados para explicarle a sus señorías el estado de la situación y lo que opinamos desde la ciencia de que es un tema tan urgente como importante. La ley de cambio climático creemos que se va a aprobar finalmente. Nace, corta en ambiciones, corta en objetivos, pero es imprescindible. No podemos permitirnos seguir sin ley de cambio climático. Y ya que hablábamos de COPs, en la COP25 China se puso de perfil y nos preocupaba que se pusiera de perfil y no se pronunciara en sus compromisos de emisiones porque aquí veis en este gráfico China a partir del año 2000-2005 se ha convertido con mucha diferencia en el principal emisor de CO2 o de equivalentes de CO2. Aquí veis las gigatoneladas, más de 12 gigatoneladas comparadas con las menos de 5 de toda la Unión Europea. La Unión Europea es la única región del mundo que ha ido bajando gradualmente en sus emisiones. Bien, preocupaba China y China se puso de perfil, pero sin embargo hace unas pocas semanas hemos sabido que se han pronunciado favorablemente a un proceso de reducción de emisiones para llegar a la neutralidad de carbono, es decir, lo que emitan se cancele con lo que capturan de CO2 en el 2060. Es un poco tarde, en los demás países nos estamos intentando ajustar para el 2050, pero indudablemente es una buena noticia porque es algo con mucha intención en un país con gran capacidad y con gran repercusión en el CO2 atmosférico del mundo. Bueno, yo me refiero a siempre que alguien quiera saber algo del cambio climático que intente mirar que se ponga a consultar los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que tiene su sede en Suiza, pero que en Internet se pueden descargar los informes, algunos están en inglés, pero de los más importantes hay traducción al español y a muchos idiomas. Depende de las Naciones Unidas, es un organismo neutral que aglutina a miles de científicos en una estructura jerárquica organizada en grupos de trabajo para ir consolidando el conocimiento científico e incluyéndolos en esos informes. Pero es importante entender el lenguaje del IPCC. El IPCC le atribuye probabilidades que pueden ser en términos como virtualmente cierto o muy improbable o pueden ser en números más del 90%, del 95%, menos del 5%. Esas probabilidades hay que entenderlas que vienen de una tabla de doble entrada que es lo que se representa en el gráfico de la izquierda. Esta tabla de doble entrada revela la confianza y esta confianza viene de dos cosas, las evidencias y los acuerdos. Las evidencias vienen a decirnos cuántos trabajos hay, cuántos estudios hay, cuántos datos hay y si hay muchos o pocos y los acuerdos nos indican precisamente si esas evidencias concuerdan o no. Así que tenemos cuatro posibilidades. Mucho acuerdo y mucha evidencia, poca evidencia y poco acuerdo y luego las situaciones intermedias que son las más comunes. Es decir, que haya, por ejemplo, bastante evidencia y no mucho acuerdo o un acuerdo intermedio que hay estudios que discrepan un poco. Bien, pues esta combinación de cuánta evidencia hay y cómo de concordante es, es lo que habla, lo que da lugar al lenguaje del IPCC y el término de probabilidades. Por poner algunos ejemplos, la quema de combustibles fósiles emite CO2 a la atmósfera, esto es una ley de la química. La incertidumbre es prácticamente cero, 0,0001 y lo mismo ocurre con la afirmación el CO2 y otros gases de la atmósfera provocan el efecto invernadero porque es una ley de la física. Sin embargo, hay cuestiones como la acumulación de gases invernadero se debe a actividades humanas, es virtualmente cierto, la incertidumbre es pequeña, es menor de un 1%, pero no tenemos certidumbre completa. Y así con todo, cuando leamos los informes hay que tener esta mentalidad de probabilidades y seguridades. También el IPCC habla de escenarios. ¿Por qué habla de escenarios? Porque depende de lo que emitamos. Hay dos cosas que tener en cuenta y que da lugar a un abanico de escenarios. ¿Qué modelos se emplean para calcular la temperatura que habrá y qué escenarios de emisiones habrá en 10, 50 o 100 años vista? Entonces, combinando los distintos modelos, el IPCC baraja hasta 15 o 20 modelos climáticos distintos, cada modelo tiene su ventaja y su inconveniente, pues baraja esos 15 o 20 modelos y luego los hace correr con distintos escenarios de emisiones. Y así tenemos una línea en rojo con su intervalo de incertidumbre asociado que nos dice si seguimos emitiendo mucho, pues qué temperaturas habrá en el 2050, en el 2100, etc. Y si reducimos las emisiones, que sería el escenario en azul, pues qué temperaturas irían asociadas a eso. En el quinto informe, el IPCC ha definido lo que denominan RCPs, que son trayectorias de concentración representativa. Es decir, el forzamiento radiativo da lugar a distintas temperaturas. El forzamiento radiativo viene de tener más o menos CO2 en la atmósfera. Por ejemplo, el RCP 2,6, que sería la primera fila, está asociado con una concentración de CO2 para finales de siglo de 421 partes por millón. Esta concentración significa un forzamiento radiativo de 2,6 vatios por metro cuadrado que tienderá a ser decreciente y es el escenario más optimista y se llama 2,6 precisamente porque el forzamiento radiativo es de 2,6. El opuesto sería el 8,5 en el cual la concentración en la atmósfera a finales de siglo sería del doble, 936 y eso llevaría a 8,5 vatios por metro cuadrado y unas temperaturas muy elevadas. Bien, para los que no somos muy buenos con las cifras quedémonos solo con un dato. El 80% de la energía que se consume en el mundo proviene de quemar combustibles fósiles y al quemarlos se producen gases de efecto invernadero. Esto indudablemente no puede dejar a la atmósfera sin ningún efecto. Todas estas ideas que he estado comentando están dentro del concepto general que puede sonar un poco metafísico de la salud planetaria que tiene que ver con que nuestra salud, la salud de la civilización humana y el futuro de la civilización humana depende del estado de los sistemas naturales. Y un buen ejemplo era esta analogía que os ponía de la circulación entre nuestro cuerpo y la circulación termoalina. Son procesos que tienen unas implicaciones funcionales y globales en el caso nuestro de nuestro organismo y en el caso del planeta del clima de todo el planeta. Estas conexiones que hay entre la salud de unas partes del sistema de la biosfera y otras es muy interesante. Por ejemplo, si estamos hablando de salud, la peor de las salud es cuando directamente morimos. ¿Y de qué morimos? Pues morimos de muchas cosas, pero principalmente morimos de enfermedades cardiovasculares, que es la causa principal que se lleva por delante casi 18 millones de personas cada año, seguido de cánceres con 9 millones y de enfermedades respiratorias con casi 4. Esas son las tres principales causas. Pero por el medio de esta gráfica tenemos, por ejemplo, los suicidios, el sida o la tuberculosis o los accidentes de tráfico que andan en torno a un millón de personas al año, que es más o menos lo que ya se ha llevado por delante la COVID-19. Para ponerlo un poco en contexto, mi punto es que la mayoría de estas causas guardan una relación más o menos directa con el estado del medio ambiente. Esto es una cuestión que se puede ilustrar, por ejemplo, con que el cambio climático mata. Directamente las Naciones Unidas han calculado que este año morirá un cuarto de millón de personas por causas directas debidas al cambio climático. Pero es que el cambio climático mata de muchas formas, porque mata de formas indirectas a decenas de millones de personas cada año. Y tenéis en este gráfico las múltiples interacciones entre el cambio climático y nuestra salud. Cómo el cambio climático afecta a muchos sectores de actividad y afecta a muchos posibles riesgos para nuestra salud. El clima severo lógicamente afecta provocando heridas o muertes o impactos directos, pero la contaminación del aire que está relacionada con el cambio climático que es causa y consecuencia genera asmas, enfermedades cardiovasculares, alergias respiratorias, asma, todo lo que sea afectar a los vectores de enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue o incluso el virus del nilo occidental o el chikungunya, pues, tiene un impacto directo en nuestra salud y están afectados por el cambio climático. Pero el cambio climático afecta al nivel del mar, afecta al suministro de agua y comida, así que problemas de cólera, de malnutrición, de diarreas, de leptospirosis, también están disparadas por el cambio climático. Y no olvidemos las migraciones forzosas. Más de la mitad de los movimientos de millones de personas en el planeta se deben a causas climáticas y esto genera conflictos civiles, además de los impactos directos en la salud física y mental de las personas que migran o que reciben a los migrantes. Así que me gusta en este momento que dediquemos unos segundos a pensar en las conexiones que hemos estado estableciendo, pero también en las prioridades que queremos hacer. ¿Qué va primero? ¿Mantener las actividades económicas o asegurar la salud de las personas que tiene que ver con la salud de los ecosistemas? Podemos seguir poniendo ejemplos, La contaminación atmosférica que hemos hablado que interacciona con el cambio climático, que es causa y consecuencia que está, intimamente relacionada con el cambio climático, solamente la contaminación atmosférica mata a 5 millones de personas cada año. Y esta contaminación a su vez interacciona con la COVID. Hay interacciones de todo tipo. En este caso os traigo un trabajito que mostraba que por haber estado respirando durante unos meses antes de la COVID-19 una atmósfera ligeramente más contaminada, en este caso por solamente un microgramo de partículas 2,5 por metro cúbico bastaba para que aumentara nuestro riesgo de morir en un 15%, en riesgo de morir por el coronavirus. Hay complejas y múltiples interacciones que amenazan a nuestra salud. Y quiero ahora entrar en unas cuantas diapositivas sobre implicaciones económicas. y quiero empezar mencionando al Foro Económico Mundial donde se mueven las principales empresas financieras donde se hablan de presupuestos mil millonarios que sobrepasan el Producto Interior Bruto de muchos países como el de España. Aquí se habla de realmente el dinero. Este informe que publican cada año y que se presenta en Davos, en Suiza, pues muestra gráficos como este. Este gráfico es bastante intuitivo, bastante fácil de entender. Representa la probabilidad y el impacto sobre la economía de distintos tipos de riesgos. Y veis lo que ocurre en las partes bajas en el 2012 va subiendo hasta el 2020 en las partes de arriba y el color verde indica cuestiones ambientales y los colores azules indican cuestiones económicas. Como podéis observar la economía no es un riesgo para la economía desde hace bastantes años. Es cada vez más los riesgos ambientales de cambio climático, pérdida de biodiversidad, clima extremo, desastres naturales lo que realmente tiene un impacto en la economía. Así que cuando tenemos una economía y alguien dice que es una crisis y alguien dice que tenemos una crisis económica hay que recordarle que los economistas, no los biólogos, no los ecólogos, no los ambientalistas, sino los economistas, los mejores economistas del mundo dicen que la causa de esta crisis que podamos sufrir sociales, sanitarias, económicas, en realidad es una crisis ambiental. el riesgo y el problema viene de un medio ambiente amenazante y alterado. Y fijaros, mientras los extremos climáticos, los eventos climáticos extremos se han hecho cinco veces más frecuentes en los últimos 50 años, los costes crecen más deprisa. Siete veces más deprisa han crecido que los eventos climáticos. Aquí tenéis los datos del informe de la Organización Meteorológica Mundial, un informe muy reciente en el que veis que el número de desastres de origen climático pasó de ser aproximadamente 600-700 en la década de los 70 a ser en la actualidad más de 3.000 y esto significa un aumento de cinco veces pero las pérdidas económicas en billones de dólares pasaron de ser 175 a ser 1.380 billones de dólares en la actualidad. La mitigación del cambio climático, mitigar el cambio climático acaba siendo rentable. En un estudio reciente han mostrado que si esperamos lo suficiente porque es verdad que hay que esperar, recuperamos con creces la inversión en mitigar el cambio climático. El problema es que hay que esperar mucho. De hecho, algunas de las cifras las que traemos aquí son a varios siglos vista y esto tiene que ver con el hecho de que los costes de mitigar operan en el corte plazo pero los daños del cambio climático van creciendo con el tiempo. Se hacen cada vez más grandes y llega un momento que son imposibles de contener en el medio a largo plazo. No queremos llegar ahí por razones económicas, sociales, humanitarias pero es que incluso la propia economía con una inversión suficientemente larga acabaría recuperando esa inversión. Así que todo esto nos debe llevar un poco a cambiar prioridades. Por ejemplo, estamos en la actualidad gastándonos muchísimo dinero del orden de un 10% del Producto Interior Bruto de todo el planeta un 10% del Producto Interior Bruto mundial nos lo gastamos en ejércitos y en protegernos de algo que apenas nos amenaza porque hoy en día las auténticas amenazas no son los países vecinos no son invasiones son el cambio climático la contaminación y las pandemias eso es lo que mata más gente con mucha diferencia en todo el mundo. Entonces, si cambiáramos ligeramente las prioridades y nos gastáramos nada más la mitad en esto que no hoy en día es protegernos de lo que no nos amenaza que es el gasto en ejército y en seguridad y en detener la violencia con la mitad de ese dinero implementaríamos los objetivos de desarrollo sostenible que suponen el 5% del Producto Interior Bruto y podríamos implementar el Acuerdo de París que es aproximadamente un 1% del Producto Interior Bruto del planeta. Así que realmente cambiando de prioridades las cuentas podrían dar y tenemos que ver la inversión en naturaleza como una forma de inversión realmente no como un gasto pensamos que cuando ponemos dinero en nuestros impuestos o dinero de fundaciones privadas en proteger un espacio en un espacio natural pensamos que es un gasto que se hace no, pues es una inversión y además una inversión muy rentable es una inversión porque acaba repercutiendo positivamente en nuestra salud y en la sostenibilidad de nuestro sistema tierra y de la biosfera pero es que además económicamente es muy rentable en poco tiempo se recupera mil veces el dinero que se ha puesto en su conservación se recupera en términos por ejemplo de bienestar y salud mental de las personas que protegen las áreas protegidas esto se mostró en un estudio reciente y demuestra que la inversión en naturaleza el trabajo de Google y colaboradores en Nature en el año pasado mostraba muy claramente que pocas inversiones dan una rentabilidad tan alta de mil veces el dinero que se mete inicialmente y otro estudio más reciente todavía de Dobson y colaboradores nos dice que es más barato conservar la naturaleza que atajar pandemias esto seguramente se puede aplicar a un montón de cosas él hablaba de que las tres medidas claves para atajar pandemias que son detener la deforestación limitar el comercio de especies establecer una red de alerta temprana pues serían de billones de dólares en el orden de 17 a 27 billones de dólares poner esto en marcha pero es que nos estaríamos ahorrando solamente para la COVID-19 trillones de dólares la COVID cuesta trillones de dólares solamente la COVID-19 cuesta trillones de dólares a la humanidad y poner en marcha mecanismos de prevención significarían billones órdenes de magnitud menos una vez más es un ejemplo y además estas medidas de protección de la naturaleza que serían buenas para atajar pandemias también están asociadas a beneficios en carbono porque reducen emisiones porque capturan CO2 y tienen muchas más ventajas que solamente que no es poco frenar el riesgo de pandemias y de zoonosis tenemos que pensar que el planeta tiene límites hay una serie de propiedades de leyes físicas químicas y biológicas que establecen esos límites y este es el concepto que Rockström y otros científicos establecieron hace un tiempo que hay una serie de límites en el planeta sobre todo si nos preocupa nuestra propia subsistencia para que la especie humana esté viva en el planeta se requiere no sobrepasar determinadas características en el clima en la diversidad genética en los cambios de uso en el uso del agua en la acidificación de los océanos todo esto son condiciones que no deberíamos sobrepasar para algunos de estos límites todavía no tenemos datos pero sabemos que el cambio climático ya lo hemos sobrepasado y hemos sobrepasado con mucho la amenaza a la diversidad biológica a la biodiversidad porque el número de especies que extinguimos diariamente del orden de 200 pues sobrepasa cualquier umbral de confianza cualquier zona de seguridad que es lo que representa en este mapa en zona verde que pudiéramos desear pero lo que tenemos que tener en cuenta es que frente a esas leyes físicas, químicas o biológicas la forma en que funciona la sociedad y la economía no sigue leyes físicas es el resultado de decisiones de las personas lo que decidan las personas así será la economía y la sociedad y tenemos que cambiar esto porque todos estamos empezando a entender y a comprender de manera más o menos clara y diáfana que el sistema socioeconómico actual no funciona genera problemas ambientales muy graves y muy costosos ante los cuales no tenemos tecnología para frenarlos genera millones de muertos que son evitables son muertes prematuras que se podrían evitar y provoca crisis sociales y tensiones y conflictos bélicos que son cada vez más peligrosos y que ponen en riesgo la estabilidad global además se apoya en una noción incorrecta científicamente es incorrecto considerar que los recursos que utilizamos en gran medida son infinitos así que esta economía de los recursos infinitos es insostenible el cambio socioeconómico tiene que ser en verde y esto no es una cuestión ideológica es una cuestión científica no es una cuestión política el hecho de que no es una cuestión política lo revela por ejemplo que el pacto verde europeo tiene un gran consenso es una salida en verde a la crisis económica sanitaria social que está sufriendo Europa y esto es una idea esperanzadora que sobre todo nos habla de ese consenso que hay en torno a la idea de que el cambio socioeconómico debe ser en verde porque es el único sostenible y viable a largo plazo y además no es una opción cambiar de modelo no es una opción tampoco es una exigencia moral esto si no cambiamos de modelo el modelo nos cambiará a nosotros quiero decir que llegaremos a situaciones que no tienen salida no tienen vuelta atrás así que lo que podemos hacer es anticiparnos al cruzar esos umbrales irreversibles a seguir transgrediendo leyes termodinámicas relativas al cambio climático a seguir degradando los ecosistemas de forma que no tengamos dinero ni tecnología ni posibilidad física de mantenerlo si nos detenemos antes pues podremos paliar los efectos secundarios los efectos colaterales las catástrofes serán menores pero cuando se ve mucha gente afectada el coste global por ejemplo se vuelve imposible de afrontar las pólizas impagables de los incendios de California o imaginaros la tormenta gloria que se han quedado muchas personas y muchas industrias y empresas sin indemnizar no hay dinero para afrontar esos tremendos costes las personas regiones y clases sociales más favorecidas también se ven afectadas ellas no quedan libres de los riesgos del clima de los riesgos de las pandemias de las limitaciones de recursos etcétera huir de todo esto construyendo búnkeres aislándose o manteniendo la estrategia como si no pasara nada es una posibilidad pero indudablemente una posibilidad a corto o medio plazo no indefinida así que bueno con todo esto pues espero haberos transmitido algunas ideas del cambio climático dentro de ese concepto global de amenazas a la integridad de la naturaleza que el cambio climático es como si fuera otra pandemia una pandemia que estaba antes que interacciona con la pandemia actual y que pone en riesgo nuestra salud del mismo modo que lo pone la pandemia de verdad muchas gracias muchas gracias a todos de verdad